En sus puestos, todos atentos allí al aparato de partida en especial el juez. Se dio la partida en la segunda válida, sale muy mal, la llegó a la Iquín, casi eliminada la Iquín. Está por la parte central a dominar la carrera rosa, azul, rosa, azul, saca medio cuerpo de ventaja sobre Miguel Amora. Por la parte interior, la periquita en el tercero, Kieri, corre cuarta, criticada en el quinto lugar. En el sexto, Princes Latina, al séptimo, la barracuda, en el octavo, tierra especial, en el noveno, la Pai Carrita. La Iquín continúa lejos en el último lugar, en la sexta carrera del programa, pasa Miguel Amora por dentro, a rosa, azul, que queda ahora en el segundo lugar. La periquita adentro, corre en el tercero, Kieri, corre cuarta, en el quinto, criticada, sexta, Princes Latina, al séptimo, la barracuda. Octava, tierra especial, novena, la Iquín, que ha alcanzado la Pai Carrita, dejándola ahora en el último lugar. Miguel Amora saca dos cuerpos de ventaja, Miguel Amora en la segunda, válida, ataca la periquita por la parte interior, buscando el segundo. Se escapa Miguel Amora con tres cuerpos de ventaja, rosa, azul y la periquita en lucha por el segundo, puesto desde el fondo, criticada, corre para el cuarto, la barracuda, para el quinto lugar. Dominando Miguel Amora, se perfila, ganadora, la tordilla Miguel Amora, cuando faltan doscientos para la llegada, está por dentro la periquita en el segundo, rosa, azul, en el tercero. Y la Iquín, que tuvo una mala, pero mala partida, viene atropellando fuerte, dominando Miguel Amora, la carrera, les gana Miguel Amora, ganó Miguel Amora, tremendo segundo lugar para la Iquín. En el tercero, la periquita, en el cuarto, rosa, azul, en el quinto, tierra especial, en el sexto, la barracuda, séptima, princesa, latina, octava, Kieri, novena, criticada, el último para la paica, Rita.